No te aparezcas por favor Y menos ahora debes entenderlo Que ganas llorando pidiendo perdón Tratar de arreglar lo que no tiene arreglo Porque conozco tu intención Tus explicaciones no las necesito Cuando pudiste no te interesó Y ahora que quieres si ya sabes que Alguien más está en tu sitio Perdré mucho tiempo en sanar mis heridas Si te hace lo mismo Tú me entenderías Todo lo que duele una decepción Pegar los pedazos En tu corazón Y no pasa nada Nunca voy a odiarte Si un día te quise Estoy en tuya parte Entiendo que fuiste parte del camino Solo eres el viaje Más no verás el destino ¿Verdad que duele? Escuchar esto Ya me imagino Tarde mucho tiempo en sanar mis heridas Si te hace lo mismo Si te hace lo mismo Tú me entenderías Todo lo que duele una decepción Pegar los pedazos De tu corazón Y no pasa nada Nunca voy a odiarte Si un día te quise Estoy en tuya parte Entiendo que fuiste parte del camino Solo eres el viaje Más no verás el destino ¿Verdad que duele? ¿Verdad que duele? Escuchar esto Ya me imagino ¿Verdad que duele? 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 ¿Verdad que duele?